Buenos días, somos el grupo número uno y les vamos a presentar la biografía de Charles Morris. Charles Morris fue un influyente filósofo y semiótico estadounidense que nació en Denver, Colorado, el 23 de mayo de 1901. Estudió ingeniería en la Universidad de Norwez, donde comenzó a interesarse por los significados de los símbolos y su relación con el psicoanálisis freudiano. Fue gracias a este interés que decidió emigrar a la Universidad de Chicago para ser discípulo del filósofo pragmatista George Smith. En 1925, también en esta universidad, obtendría su doctorado en la tesis Simbolismo y Realidad, un estudio de la naturaleza de la mente, que era un trabajo que representaría la línea central de su inquietud científica. Estaba dedicado a crear una teoría general sobre los signos, en consonancia con una aproximación al individuo como un supremo animal simbólico. Charles Morris pertenecía a la corriente del positivismo lógico del Círculo de Viena. Él participó en el Unity of Science Movement e intervino en el proyecto de International Encyclopedia of Unified Science. De, bueno, esta de la que fue editor, al lado de los filósofos Otto Neuret y Rudolf Carnap. Asimismo, fue presidente de la Western Division de la American Philosophical Association. Tenemos de Charles Morris unas propuestas teóricas más importantes. Y entre ellas está que Morris deseaba desarrollar la ciencia de los signos sobre una base biológica. Específicamente en el marco de la ciencia del comportamiento humano. Por eso estudió el aspecto pragmático de los signos, ya que le interesaba la relación del lenguaje con la conducta de las personas, o mejor dicho, los aspectos pragmáticos de la comunicación humana. Desde su perspectiva, la simbólica era una disciplina capaz de proporcionar a las ciencias humanistas o blandas una base común. Y esa base era la noción de que el signo sería para ellas lo que la noción de átomo era para la física o lo que la célula era para la biología. En ese sentido, describió que la semiosis es el proceso que permite que algo pueda operar como un signo. Pues a Morris le interesaba determinar cuáles eran las condiciones para la existencia de los mismos. Por lo tanto, en su libro Fundamentos de la teoría de los signos, y siguiendo un modelo triádico, Morris definió el signo como algo que alude a algo para alguien. Lo anterior que mencionamos implica la intervención de al menos tres componentes. Y el primero sería el vehículo sígnico, a lo que se refiere que es lo que actúa como signo, es decir, su manifestación material. En el segundo componente tenemos el designatum, que es el contenido asociado a la expresión. Lo designado por el vehículo, básicamente. Y como tercero y último tenemos el interpretante, que es la conducta observable desencadenada en el receptor o interpretante. Su respuesta ante el signo y el efecto que lo produce. A partir de estos tres elementos que tenemos, se puede evidenciar al menos tres dimensiones semióticas. La dimensión semántica, que es el estudio de las relaciones del significado entre signo y referente. La dimensión pragmática, que hace referencia a la conducta de los intérpretes de los signos como emisores y receptores reales o virtuales. Y la dimensión semántica, sintáctica, perdón. La cual es el estudio de la relación de los signos entre sí y la que guardan con su propia estructura. Entonces, esto quiere decir que cuando el signo entra en relación con su designatum, se habla de una dimensión semántica. Mientras que cuando el signo entra en relación con su interpretante, constituye una dimensión pragmática. Y bueno, cuando entra en relación con otros signos, forma una dimensión sintáctica. Además, Morris exponía que los signos derivan de un conjunto universal. O sea, que es el intérprete solo puede identificar un signo en términos de otros signos. Por otra parte, la dimensión formal-asiomática, que es básicamente la sintaxis, la dimensión de los vehículos sígnicos, que es como la semántica, y la dimensión de los usuarios dialogantes, que es la pragmática del signo, pueden generalizarse para un sistema de signos conocido como el lenguaje. Y que luego son analizados por ciencias como la gramática, la fraseología, terminología y la psicología social. En conclusión, para Morris, el lenguaje en el sentido semiótico es un conjunto cualquiera de vehículos sígnicos intersubjetivos, cuyo uso está determinado por reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas. Algunas de sus obras destacadas fueron Su tesis doctoral, Simbolismo y Realidad, un estudio de la naturaleza de la mente, en 1925, la cual perfiló la línea central de su inquietud científica, dedicada a crear una teoría general de los signos, en consonancia con una aproximación al individuo como supremo animal simbólico. Fundamentos de la teoría de los signos, en 1938, que constituyó las introducciones al estudio de la semiótica, en el que se intentó fundir las tradiciones del pragmatismo filosófico y del empirismo lógico. Signos, lenguaje y conducta, de 1946, la cual relacionó los signos y las situaciones de conducta al analizar los diversos significados del lenguaje en las acciones sociales. Significación y significancia, de 1964, que fue un estudio de la relación entre significante y significado. Y por último, Escritos sobre una teoría general de los signos, de 1971, conformada por distintos escritos sobre la teoría general de los signos. Recapitulando sobre las principales propuestas de este autor, tenemos que Morris manifiesta que para que algo sea considerado como un signo, primero debe haber un intérprete que entienda ese algo como signo de algo más. Basándonos en los procesos de este autor, tenemos que la semiótica tiene una doble relación con las ciencias, es decir, se considera a la semiótica como una ciencia, al mismo tiempo que se le considera un instrumento en el desarrollo de otras ciencias. La significación de la semiótica como ciencia radica en el hecho de suponer que ésta representa un nuevo paso a la unificación de todas éstas, puesto que se trata de una disciplina que aporta los fundamentos para cualquier otro campo de estudio. Desde la lingüística hasta la lógica y la matemática, la semiótica funge como una herramienta de trabajo con la que necesariamente se expresan los resultados por medio de signos. Por eso la importancia de saber su definición y sus procesos. Elementos de la teoría de Morris Aquí vemos seis elementos que se conjugan para explicar el proceso propuesto por el autor. Vehículo sígnico, que es aquello que actúa como signo. Designatum, el contenido asociado a la expresión. Interpretante, que es el efecto que produce un determinado intérprete, haciendo que la cosa presentada ante él sea calificada como signo. Intérprete, cualquier sujeto para el que algo es un signo. Denotatum, la referencia o realidad extralingüística. Y significatum, significado o sentido. Ahora bien, dentro de estos seis elementos, existen tres elementos centrales que son los que definen a grosso modo el modelo propuesto por Charles Morris. Estos son el signo o vehículo sígnico, el designatum y el interpretante, como bien se había expuesto al inicio de la presentación. Semiótica de la comunicación Cuando hablamos de la semiótica de la comunicación, debemos hablar de la sintaxis. La sintaxis, al envolver el estudio de las relaciones entre signos, supone estudiar las relaciones existentes entre estos dentro del lenguaje. La sintaxis se concreta en la estructura lógico-gramatical del lenguaje, dentro de la cual existen dos reglas. Las reglas de transformación, que son determinaciones de las oraciones que pueden obtenerse a partir de otras oraciones, y las reglas de formación, combinaciones independientes y permisibles de los elementos del conjunto. Dimensión sintáctica de la semiósis La dimensión sintáctica, que habla de los signos y sus relaciones entre sí, se postula como una de las más importantes dentro de las teorías de Charles Morris. Aquí se tiene que los signos pueden ser indéxicos, caracterizadores y universales. Los indéxicos son los signos que denotan únicamente un solo objeto. Los caracterizadores pueden denotar una pluralidad de cosas, y pueden combinarse de diversas formas con signos que expliquen o restringan el alcance de su aplicación. Por su parte, los universales pueden denotar cualquier cosa, teniendo relación con cualquier signo del lenguaje. Semántica y pragmática Morris presenta la pragmática como una relación de fenómenos psicológicos, biológicos y sociológicos con respecto a la función del signo. También la divide en dos partes fundamentales, la pragmática pura, que busca desarrollar un lenguaje en donde se puede hablar de la dimensión en la que nos encontramos con respecto a la semiósis, y la pragmática descriptiva, que se encarga de aplicar ese lenguaje en casos particulares. Este tema encuentra una estrecha relación entre mente y pensamiento en el libro de Fundamentos de la Teoría de los Signos, que publicó el autor en 1938. Morris expresa que el intérprete del signo es la mente, que el interpretante es un pensamiento o concepto, y que estos pensamientos o conceptos son comunes a todos los hombres y proceden de la aprehensión de objetos y sus propiedades. Cuando se aprende a hablar una lengua, se supone que se adquiere el dominio del vocabulario en cuanto a ello significa saber cómo emplear una palabra para designar ciertas situaciones. En algunos idiomas, como es el caso de varias lenguas asiáticas, las reglas semánticas están dadas por la correcta entonación de la palabra y por el contexto dentro del que funciona. El contexto es el elemento decisivo en las lenguas porque toda lengua es una estructura de signos independientes y es el contexto el que termina de definir su valor. Pertenece también a la semántica la clasificación del signo según su modo de designar. Entre los caracterizadores se distinguen los íconos y los símbolos. Ícono es una palabra que etimológicamente significa imagen. Por ejemplo, cuando alguien representa un plato con un cuchillo y un tenedor, hace uso de un ícono. Según Morris, un ícono exhibe en sí mismo las propiedades que debe tener un objeto para ser denotado por él. Tenemos que entre el ícono y el objeto denotado existe una cierta semejanza según la cual hay algo en común, realizado en distintas formas. A este tipo de semejanza se le llama analogía. Un símbolo, por el contrario, es todo aquello que no es ícono. Por lo tanto, no hay semejanza o analogía entre signo y el objeto denotado. Entonces, un símbolo debe ser objeto de una regla que lo explique en términos de otros símbolos conocidos o primitivos. Este tipo de reglas semánticas para los símbolos componen la definición de los mismos. En suma, el enfoque filosófico de Morris determina también su enfoque sobre la semiótica. Amplía y fusiona el modelo triádico de Peirce con la propuesta de la caja negra del conductismo, una corriente filosófica de base biológica impregnada por un paradigma mecanicista para desarrollar su teoría sobre el estudio del signo. Luego de una carrera relevante con grandes aportes al desarrollo de la semiótica, Morris falleció en Gainesville, Florida, Estados Unidos, el 15 de enero de 1979. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!